Y sus amigas sorprendidas no lo podían creer Y en la noche distraída del baile se fue con él Y se bajó al torrante que nunca tuvo un gospel Y le puso el pecho de al ángel erizándole la piel Con chambullos elegantes, repito el mundo al revés Para que siempre lo abuñe, reprimirá la historia El amor sobre todo da diferencia social Dentro del calentar, cada día se va a pensar de las dudas Y de las dudas, el amor puede ver más El amor sobre todo da diferencia social Dentro del calentar, cada día se va a pensar de las dudas Y de las dudas, el amor puede ver más Las dudas, el amor puede ver más Las dudas, el amor puede ver más Las dudas, el amor puede ver más